Bueno, entonces vamos a ir comenzando un poquito demorados en relación con la hora que estaba acordada, que era las 17 horas, pero bueno, mejor tarde que nunca, con algunos problemillas técnicos para salir en el vivo, así podemos tener también el intercambio con todos aquellos que están interesados en compartir con nosotros este tema, este intercambio, este ciclo de intercambios, de intercambio académico, así lo hemos denominado, del Centro de Experimentación e Innovación Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Nos parecía que, bueno, en esta recta final de lo que va cerrando del año, y un año también muy particular, atravesado por esta emergencia sanitaria, estrenando también, o profundizando los lazos con las nuevas tecnologías de la comunicación, bueno, era importante compartir más abiertamente las líneas de trabajo e investigación que viene desarrollando el centro, y bueno, allí se nos ocurrió generar un espacio abierto, invitar a otros compañeros, colegas, que vienen trabajando, intercambiando con nosotros en distintos temas, y bueno, allí entonces surgió la posibilidad de este encuentro, de esta invitación, que por suerte tuvimos la fortuna de que Leonardo estaba disponible y siempre bien dispuesto para participar y para conversar y acompañarnos a pensar en relación con estos temas. En concreto, bueno, el primer encuentro de este ciclo refiere a, o lo hemos titulado, leer y escribir en el siglo XXI, que parece como un título muy ambicioso, y bueno, sí que lo es, pero la idea es, a punto de partida de eso, conversar sobre, o discutir algunas cuestiones que tienen que ver con esto del significado de qué es la escritura, ¿no? Y cómo ha ido transformando el concepto de, o la idea de lo que tenemos de ser, o de las nuevas alfabetizaciones, o ser un sujeto letrado, o pertenecer a una cultura letrada, a punto de partida de lo que es el atravesamiento, justamente, y la participación en culturas que participan en estas tecnologías de la comunicación. Y bueno, y en ese sentido, nosotros venimos trabajando con Leonardo hace ya bastante, mucho tiempo, porque nos vincula el tema del lenguaje y de las tecnologías hace ya, bueno, no sé, más de una década seguro, mucho. No saquemos cuentas, pero creo que ya dos décadas, mirá. Sí, a veces me olvido, pero sí, hace como 20 años que estamos trabajando en conjunto, que nos vinculan temas que tienen que ver con la sociolingüística, con la psicolingüística, y bueno, también Leonardo ha sido mi director de tesis, de tesis doctoral, en lingüística también, en relación con la discusión de las relaciones entre tecnologías de la lengua y de la comunicación, para un caso particular, que es, en este caso, el caso de la parálisis cerebral, pero bueno, mi interés también en relación con estos temas surge a punto de partida de conocer el trabajo de Leonardo, con la comunidad sorda, en los estudios justamente sobre textualidad diferida, y bueno, y nos parecía relevante, importante, compartir parte de esa discusión, de ese diálogo que venimos desarrollando hace tantos años, en conjunto, con Leonardo, con la Tecnicatura de Interpretación de Lengua de Señas, que está en Facultad de Humanidades, actualmente Leonardo trabaja, bueno, actualmente, ya hace algunos años, en Regional Norte, ¿verdad? Y bueno, y también compartimos el espacio, antes de continuar con la presentación de nuestro invitado, de Soledad Muslera, que ya, bueno, es referente de la parte de interpretación, ¿verdad? de la Tuilzu, y bueno, va a estar acompañándonos y asistiéndonos en esta interpretación, así que, bueno, muchas gracias Soledad, por también haber aceptado esta invitación. Bueno, Leonardo es doctor, doctor en lingüística, en letras, ¿verdad? Es, en realidad, creo, el doctorado por la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor agregado, como les decía, de la Facultad de Psicología, tanto, bueno, en sede de Salto, área de estudios sordos, y lo que les comentaba en relación con que es el coordinador de la Tecnicatura de Interpretación de Lengua de Señas Uruguaya, que está en Facultad de Humanidades, pero que también se desarrolla en el área norte, ¿verdad? En Salto, y también en Paisandú. ¿Cuárenbó? En Tacuárenbó, bien, caramba. Este, ahí está, bueno. Y, bueno, es, además de ser profesor agregado de nuestra universidad, es integrante, es investigador, nivel 2, categorizado nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, de la Agencia Nacional de Investigación, es innovación de la ANI. Así que, bueno, sin más prolegómenos, la idea hoy, Leonardo, es, el tema que nos convoca es un tema controversial también, sobre todo en el campo de la educación, que también es un campo en el que los dos venimos trabajando hace mucho tiempo, en relación a qué supone ser un sujeto letrado en el siglo XXI. Y, en particular, a mí me parece muy interesante el trabajo que vos venís realizando sobre textualidad diferida en lengua de señas uruguaya, que permite iluminar aspectos de este problema y de este tema. Así que, bueno, nos gustaría, en principio, poder conocer algo más de este trabajo que venís haciendo. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Andrea, por invitarme a participar, una no, realmente, poder participar de estas charlas que estás organizando. Así que, bueno, realmente, muchísimas gracias. Gracias, me siento muy honrado. Y también quiero agradecer a Soledad, que, bueno, que aceptó ser la intérprete de esta instancia, que, bueno, que como que era casi que inviable, sin interpretación. Y, bueno, Soledad nos merece enorme confianza. Así que, bueno, estoy enormemente agradecido a las dos. Y, bueno, acepté esta invitación, porque me parece importante poder discutir estas cuestiones que cada vez más nos interpelan. Nos interpelan como sociedad, nos interpelan como individuos, y nos interpelan también las políticas lingüísticas y educativas que, bueno, que se tienen que llevar adelante, a mi criterio, se deberían llevar adelante, sobre todo desde el sector público, ¿no? O sea, me parece que son interpelaciones y respuestas y preguntas que, a mi criterio, deberían empezar como a desarrollarse, porque creo que tienen que dar luz a las políticas públicas, básicamente educativas y lingüísticas. Bien, repetí dos veces, porque en realidad me parece importante esta idea. A partir de, bueno, del desafío de lo que es pensar lo que es la cultura letrada en el siglo XXI, y nosotros, como seres humanos, constituirnos en humanos letrados en el siglo XXI, obviamente que, a mí me parece que lo primero que uno se tiene que preguntar, como Andrea ya colocó, es la, bueno, ¿qué es la escritura? Y, junto con qué es la escritura, en realidad, bueno, ¿qué supone hoy la escritura en el siglo XXI? Y ella habló de un término que es textualidad diferida, al que me voy a hacer referencia ahora, que tiene que ver con este tema de la escritura. Entonces, porque lo primero que nos aparece en mente cuando pensamos en los desafíos de lo que es ser sujeto letrado en el siglo XXI, es, bueno, ¿qué es la escritura? ¿Y cuál es nuestra relación con la escritura? Eso fue, de alguna manera, lo que históricamente estuvo detrás de mi proyecto de doctorado, que inclusive estuve cambiando el nombre, porque, en realidad, mi proyecto de doctorado era Los Soros y la Escritura. Y ahora, como lo que quiero colocar brevemente ahora, es que, en realidad, a mí me parece que es mucho más interesante no hablar de la escritura, sino hablar de otro concepto que es textualidad diferida. Y voy a empezar a profundizar un poco en esta temática. ¿Qué es la escritura? ¿Qué es la escritura? Bueno, la escritura, para mí, y para, bueno, yo sigo algunas corrientes académicas que están inauguradas por un autor llamado Walter Ong, que trabajan el tema de la escritura como tecnología, tecnología de la palabra. Él dice tecnología de la palabra, a mí me gusta decir tecnología de la lengua. Es decir, que es una tecnología que se inventa para potenciar algunos aspectos que tienen que ver con la lengua. ¿Qué concretamente es lo que potencia la escritura? Bueno, la escritura, como tecnología, lo que hace es colocar una unidad gráfica, que es la letra, una unidad gráfica, que es un dibujo arbitrario, y eso lo hace representador, esa unidad es representadora de una unidad de la lengua. En el caso de las lenguas orales, perdón, en el caso de la nuestra, del español, el sistema de escritura que tenemos, cada unidad gráfica lo que representa es una unidad fonológica, que es, por ejemplo, la A, la B, la D, la R, que no es exactamente el sonido, pero es eso, básicamente, es la idea que tenemos del sonido. Entonces tenemos que una unidad gráfica representa una idea que tenemos del sonido, que se llamó fonema. Entonces, lo que hace la escritura es, al representar las ideas, saca el texto, logra sacar el texto del momento de enunciación. Es decir, yo ahora estoy hablando. Esto que yo hablo, desaparece, es evanescente, va desapareciendo mientras yo voy hablando. En cambio, si este texto lo estuviera escribiendo, la particularidad que tiene, porque está tecnologizado el texto, o sea, está atravesado por la tecnología, la particularidad que tiene es quedar. Lo que hace cada letra, es de alguna manera hacer que quede, que permanezca ese texto. Entonces, una de las propiedades que produce esta tecnología es la permanencia. Es decir, el texto queda permanente, queda fijado más allá del momento de su enunciación. Los viejos latinos decían, lo que se dice vuela, lo que se escribe permanece. Verba volant, scripta manent. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo escribo el texto, deja de tener esa propiedad volátil, evanescente, y pasa a estar escrito, pasa a quedar, a permanecer. Y al permanecer, eso que es un ruido que me acompaña, bueno, en el caso de lengua de señas, serían aspectos visoespaciales que me acompañan, eso, cuando yo lo escribo, se vuelve un objeto. Ya no es más volátil, se vuelve un objeto. Un objeto de tal naturaleza que es tan manipulable como una taza, o como una mesa, o como una ventana. O sea, el texto se objetiva. Entonces, la tecnología de la escritura, lo que hace es que el texto permanezca, que se objetive. ¿Y qué ocurre cuando un texto permanece y se objetive? Lo que ocurre es que se separa del momento de denunciación. Ya no necesito al que lo está diciendo para que lo diga, sino que el que nos está diciendo puede morirse, Shakespeare se murió, y yo hoy puedo leer los textos que él escribió hace 500 años. O 600, ya no sé cuándo fue. Pero más o menos, son unos muchos años. Entonces, tenemos que hoy puedo acceder a textos que dijo alguien, que ya no está más. ¿Por qué? Porque la tecnología lo que hizo es separar texto de contexto de enunciación. y disponibilizarlo para poder ser, tener acceso a este texto mucho tiempo después. Esto produce efectos sobre el texto y sobre la relación que tenemos con el texto. Porque yo, por ejemplo, con este texto que estoy diciendo, yo no puedo reflexionar, no lo puedo planificar. Puedo decir cualquier disparate y se va diciendo. No puedo controlarlo, no puedo planificar sobre lo que voy a decir, no puedo elegir las palabras. Claro que, como soy, como quienes vivimos ya, y tengo 53 años, y ya hace mucho tiempo que doy conferencias, que doy clases, que hablo estas cosas, mi texto oral ya tiene como ciertas estructuras de planificación y control que me las provee mi histórica relación con la escritura. Eso porque mucho tiempo he estado expuesto a la escritura, por lo tanto mi oralidad, de alguna manera, se veía afectada por la escritura. Pero en realidad, la oralidad en sí, yo no sé ni siquiera qué verbo estoy usando. No lo puedo analizar, no lo puedo detener a analizar. Sujetos, verbos, predicados, objetos, preposiciones. No lo puedo porque es evanescente, se va yendo. Entonces, tengo una anécdota, porque mi esposo también es lingüista y a veces hablamos de estas cosas. Entonces yo había dado una clase y había dicho una oración que no me ha quedado clara esa oración. Entonces llegué a casa y estuvimos horas discutiendo sobre la oración hasta que Andrés dijo, vamos a escribirla. Y fue escribirla que ahí tuvimos conciencia de las características que tenía la oración y por qué a mí no me sonaba del todo porque me tenía una mala construcción en realidad. Pero no lo podíamos darnos cuenta hasta que no la escribimos. ¿Por qué? Porque en la evanescencia yo no puedo tener ese nivel de control, planificación y análisis que tiene el texto cuando permanece. Entonces, las características que tiene un texto cuando es atravesado por la escritura como tecnología es permanente, objetivo, o sea, se vuelve un objeto, externo al hablante. Se separa del momento de enunciación, pero a su vez se vuelve interpretable. ¿Por qué? Cuando yo estoy hablando con alguien yo le pregunto, ¿y vos qué quisiste decir con esto? ¿Qué me estás diciendo con esto? En cambio, cuando tengo un texto, todo el significado se agota en el texto escrito. No tengo al hablante para preguntarle ¿y eso qué quiso decir? No, no. Todo lo tengo que resolver. Yo solito, como lector, con el texto. Mi relación es con el texto, ya no es más con el hablante. El hablante desaparece. Al punto tal que yo me relaciono con mis propios textos. Ah, yo escribí esto. Mirá lo que escribí acá. Puedo decir qué horrible lo que escribí acá o que a veces me horrorizo, a veces estoy contento. Pero ya no soy mayor. No es más mi texto, en realidad, como es este texto que estoy produciendo en este momento. Es otra cosa. Yo ya me relaciono con ese texto, aun cuando lo escribí yo mismo. O sea que hay un proceso de ajenidad en relación del texto con quien lo produce. Entonces es permanente, objetivo, separado del momento de enunciación, interpretable, y también habilita niveles de planificación y control. Yo cuando escribo un texto, planifico lo que quiero decir, controlo lo que digo, voy para atrás, agrego cosas, saco cosas, y eso lo potenció enormemente la computadora, porque la computadora y los programas de texto de las computadoras, lo que hacen es potenciar enormemente estas posibilidades de planificación y control, al tiempo que hoy decimos que nos pasa a muchos que los textos se vuelven interminables, porque uno está por escribir un libro por ejemplo y lo escribe, lo redescribe, lo redescribe, y está ya la imprenta sacando el libro y uno está redescribiendo porque no le gustó tal oración o no le gustó tal palabra, o sea que los textos se vuelven interminables, porque la propia materialidad de los textos hoy escritos son textos que promueven esta obsesión, cosa que no ocurría por ejemplo cuando uno escribió una monografía con tres carbónicos, entonces uno pensaba muy bien si iba a modificar una palabra, porque tenía que modificar toda la hoja con los tres carbónicos, bueno, yo lo viví esa experiencia, tengo 53, así que sí viví esa experiencia, bien, entonces decíamos son planificados, admiten el control, también en la lectura, yo por ejemplo cuando recibo un texto oral no tengo posibilidad de subrayar el texto oral, de sacar notas al costado, nada, el texto oral es el texto oral, yo entenderé, no entenderé y punto, en cambio con el texto escrito sí puedo subrayar, sacar apuntos, y de hecho, por ejemplo, en una clase, si yo quiero sacar apuntos de un texto oral que está diciendo el profesor o la profesora, lo tengo que escribir y a partir de ahí lo puedo subrayar, etcétera, pero recién porque está escrito, no lo podía hacer nunca en la propia oralidad, y otra cosa que hace esta tecnología es promover de forma muy fuerte los niveles metalingüísticos y metacognitivos, ¿qué quiere decir con esto? Es que solo puedo reflexionar sobre el lenguaje cuando tengo el lenguaje objetivado, no puedo pensar que acá hay una palabra, o sea, ni siquiera existen por ejemplo las distinciones entre oraciones, puntos, palabras, todo eso pertenece a la escritura, en la oralidad lo que tenemos es un sonido que discurre y nosotros como hablantes podemos ir reconociendo inconscientemente las unidades que hay, pero no hay oraciones, no hay palabras, no hay nada en la oralidad, nada explícito, necesitamos lo que es el microscopio, el microscopio que es la gramática para poder analizar el texto, entonces solo lo analizo cuando tengo un texto escrito, las prácticas orales no puedo analizar el texto, como yo les conté, yo tenía la oración, éramos dos lingüistas, nos pasamos dos horas tratando de analizar una oración hasta que no la escribimos, no la pudimos analizar, y eso que tenemos el análisis gramatical al toque, entonces el texto, la escritura lo que promueve es el nivel metalingüístico y también el nivel metacognitivo, ¿por qué? porque la escritura vehiculiza también unidades de pensamiento, entonces yo cuando veo escrito algo, algo que escribí yo, por ejemplo, imagínense mi diario íntimo, yo escribí algo en mi diario íntimo, lo leo y digo, ah, yo estoy pensando esto, o sea que esa unidad de pensamiento queda objetivada en el texto, que a veces uno no puede pensar sobre su pensar, de hecho hay muchas terapias, por ejemplo la terapia sistémica a la que yo adhiero, yo soy terapeuta familiar sistémico, mandamos a veces como deberes escribir cosas, porque al escribir, por ejemplo, una pareja que se lleva muy mal, decirles, bueno, ¿qué los enamoró? Ese ejercicio es muy interesante, escrito, porque cada uno por separado tiene que poner en escrito qué fue lo que lo enamoró de la otra persona, y eso objetiva el pensamiento, objetiva el punto que uno lo puede analizar y puede trabajar sobre ese pensamiento de una manera distinta, o sea que no estoy inhabitando otras formas también de entender el propio pensamiento, como por ejemplo el psicoanálisis, pero digo que la escritura es una herramienta interesante para poner afuera lo que uno está pensando, entonces es un instrumento, es una herramienta que promueve los niveles metalingüísticos y promueve los niveles metacognitivos y metarepresentacionales. Bien, yo venía trabajando sobre esto, ¿Soledad vamos bien o vamos muy rápido? Bueno, gracias. Yo venía trabajando sobre este tema con los sordos porque yo me interesaba cómo era el contacto de la comunidad sorda con la escritura, porque en realidad, bueno, la comunidad sorda históricamente tiene el tema que la lengua de señas, por lo menos la lengua de señas uruguaya, esto se puede discutir para otras lenguas de señas, pero la lengua de señas uruguaya no tiene escritura. Entonces, toda la educación de los sordos partía del supuesto de que en la oralidad se hablaba en la lengua de señas y en la escritura se tenía que usar el español. Entonces, de alguna manera, los sordos de alguna manera estaban condenados en el sentido que hay un sufrimiento a que todo lo que escribieran tenía que ser escrito en una segunda lengua. No podían escribir en su propia lengua. Fíjense como a los oyentes hispanohablantes no pudiéramos escribir en español y todo lo tuviéramos que escribir en inglés. Desde la lista del supermercado, un poema de amor, lo que dejamos en la esquina de la heladera, hasta el paper que querés escribir. Todo en inglés. Hay un sufrimiento ahí porque uno está siempre con una doble agenidad. Porque la escritura ya es una agenidad y encima, que sea en otra lengua, una doble agenidad. Entonces, yo venía trabajando esto, me interesaba cómo era la relación de los sordos con la escritura, hasta que me di cuenta que en realidad los sordos espontáneamente y porque el desarrollo tecnológico lo estaba habilitando, habían empezado a encontrar en los videos en lengua de señas la posibilidad de generar textos que tenían similitudes con los textos escritos. Y ahí empecé todo un camino, a recorrer un camino, para, de alguna manera, para ver, entonces yo al principio decía, bueno, entonces la lengua de señas videograbada, hoy digo visograbada, la lengua de señas visograbada es escritura, es la escritura de la lengua de señas. Y, bueno, entonces ahí, durante mi doctorado, me acuerdo, en Córdoba, dicen Córdoba, las charlas con mi tutora y yo decía, Cecilia, yo, qué diferencia, mi tutora Cecilia de Fagó, qué diferencia hay entre escritura y la videograbada. Yo tengo que encontrar esa diferencia porque no la entiendo, es lo mismo, puedo decir que es escritura y un día charlando con ella, ¿vieron cuánto uno hace el click? Y hace, algo va tan simple, pero uno hace el click, o sea, venís pensando sobre algo, venís pensando sobre algo, hasta que uno hace un click y dice, ah, era esto. Y ahí me di cuenta que en realidad la diferencia que hay entre la escritura y las visograbaciones es que la escritura es una tecnología que funciona de forma representacional, es decir, es una escritura que es una tecnología que representa las unidades de la lengua. En cambio, las visograbaciones son una escritura registral, es decir, no representa nada, simplemente registra al hablante hablando, no representa la lengua, la registra. Y esa diferencia es radical y en esa diferencia entonces a partir de ahí me destrabó todo y pude caminar a esto que voy a plantear ahora. Yo creo que como históricamente la única tecnología que teníamos para separar texto de contexto era la escritura, pensábamos que las propiedades de la escritura solo eran de la escritura y por lo tanto que toda la cultura letrada, todas las funciones de lo letrado tenían que ver con la escritura porque era la única tecnología que lo podía hacer que era separar texto de contexto y bueno, permanecer, objetivar, interpretar, bla, 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 bla. Sostengan estas propiedades en la mente, vamos a pensar en estas propiedades, ¿no? Lo que yo encontré es que los videos y también los audios, por ejemplo, los audiolibros para los ciegos también funcionan así, que los videos o todas las tecnologías registrales también permitían separar texto de contexto. Era igual, las dos separan texto de contexto, salvo que funcionan de manera totalmente distinta. Una funciona de forma representacional, así que la propia tecnología lo que hace es representar la sonida de la lengua y la otra funciona de forma registral, lo que hace es registrar al hablante diciendo lo que quiere enunciar. Bien. Entonces, toda mi investigación está al servicio de demostrar que las visograbaciones funcionan exactamente igual, que tienen más propiedades que la escritura. Entonces, yo ahí generé un término más abstracto, que yo llamo textualidad diferida, es aquella textualidad que se separa en el momento de enunciación, un término bien abstracto, textualidad diferida, y considero que hay dos tecnologías que permiten desarrollarla. Yo puedo desarrollar textualidad diferida a través de la escritura, tecnología representacional, o puedo generar textualidad diferida a través de las visograbaciones o las audio grabaciones o las audiovisograbaciones, que es textualidad registral. Bueno, a partir de esto, que quedé recontento por llegar a este, esto es muy simple, pero realmente es, a mi criterio, un paso teórico importante, porque permite entender esta realidad que si no era confuso, que es una cosa que es otra, después me dediqué a pensar, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que es una tecnología representacional y una tecnología registral? Porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo leer que ver un video. No es lo mismo. O sea, que no es lo mismo a nivel psicolingüístico, no es lo mismo tampoco a nivel de la manipulación tecnológica. Pero bueno, creo que hay diferencias, trabajo bastante en ese tema de las diferencias, pero que no viene al caso, en realidad, porque lo que es importante no son las diferencias, sino son las similitudes, en el sentido de que ambas, ambas producen lo mismo. Ambas permiten que un texto se separe del contexto de enunciación y que un texto quede disponibilizado para ser leído o visto o escuchado en un tiempo posterior al que el hablante lo produjo. Entonces, teniendo en cuenta textualidad diferida, entonces ahí vamos al otro concepto. ¿Se puede hablar entonces de cultura letrada a punto de partida de la textualidad diferida, sea esta en escritura o sea esta en videos o en audios? Entonces, bueno, yo ahí yo demostré que la comunidad sorda está generando su cultura letrada, no con la escritura en español, sino con las visograbaciones en el SEU. No sé si me querés preguntar algo acá o sigo. Digo, para no cansar. Sí, me quedé... No, no, no. Este, no, yo me quedé pensando, sí, en esto de las diferencias, está bien, en no engancharse en esto de las diferencias, pero igual en algún momento está bien que avances por las similitudes. Yo me quedé pensando en esto de si vas a entrar en las cuestiones sobre las condiciones de producción, ¿no? O sea, en esto de que para que de repente las visograbaciones puedan cumplir estas funcionalidades o estas funciones, ¿no? Que veíamos también en el caso de la tecnología de la escritura, qué condiciones se deberían dar en términos también de las prácticas, ¿no? O sea, porque en el caso de la escritura, que esto es una de las cuestiones que dentro de la psicología sociocultural, antropología lingüística o lingüística antropológica y demás, han hecho es ver en qué medida las tecnologías modifican nuestras formas de interpretar el mundo, ¿verdad? o de pensarlo y en este sentido en qué medida estas tecnologías que son un producto y que producen una cultura también explican en gran medida las funciones que se desarrollan desde el punto de vista psicolingüístico. No sé si se entiende por dónde voy. Sí, bueno, entre sí, veo que me están preguntando las diferencias entre lo representacional y lo registral. Y vos, Andrea, empezaste con eso, empiezo entonces entre las diferencias entre representar y registrar y después voy a las condiciones, que sería la segunda pregunta. cuando nosotros representamos ahí obviamente que hay elementos psicolingüísticos que están en juego. Un elemento psicolingüístico que está en juego es que la tecnología representacional que no ocurre con la tecnología registral, la tecnología representacional se vuelve plan interno. Vygotsky decía que la escritura era un segundo sistema de señales, porque era el sistema que representaba al primer sistema de señales que era la lengua, y la psicolingüística ha demostrado que en realidad si bien en el desarrollo de la adquisición de la lengua escrita nosotros empezamos con una relación grafema-fonema-grafema-fonema hay un punto de la adquisición del sistema de la internalización del mismo hay un punto en que el fonema desaparece y ya directamente pensamos en grafemas. O sea que hay ya en la propia producción del lenguaje directamente sacamos grafemas o leemos grafemas sin pasarlo por el fonema. entonces ahí me parece que obviamente estamos hablando de cómo la tecnología nos modifica de tal forma que se inscribe se vuelve plano interno se inscribe en nuestro sistema mente-cerebro se vuelve plano interno y se vuelve parte interna del procesamiento del lenguaje. Sin embargo la tecnología registral no ocurre eso la tecnología registral por sus características que es una videograbadora y uno se grava y en definitiva está haciéndole más prácticas que serían orales en realidad a nivel digamos psicolingüístico no hay una internalización de la tecnología lo que sí hay y acá voy a las condiciones de producción hay que quienes graban para producir textualidad diferida tienen que mantener determinadas condiciones de producción que eso va para ambos casos es decir cuando yo hago textualidad diferida y quiero ser y quiero que mi textualidad participe de lo que es el sistema escrito letrado o sea no escribo para que quede en la ladera y decirle a mi esposo que compre tal cosa sino que se se escribe o se videograva o se audiograva para que eso permanezca dentro de lo que serían las prácticas letradas es decir una conferencia un paper una novela o sea un cuento escribir en el diario en fin algo para que realmente perturbe para la humanidad no cuando escribo esquelas que eso es parte es usar la escritura pero en prácticas orales las condiciones de producción hay un elemento sintáctico que tiene que estar presente que es yo tengo que tengo que construir el texto de forma tal que pueda ser entendido por alguien que no comparte mi contexto o sea que a nivel psicolingüístico se diferencian porque una se internaliza y la otra no pero también a nivel psicolingüístico son parecidas porque en ambos casos quien escribe o quien lee tiene que poder dar cuenta de una forma sintáctica que es propia de la textualidad diferida y de la cultura letrada que es una sintaxis que se agota en sí misma es decir yo cuando leo un texto escrito con una sintaxis que se agota en sí misma y vos le llamaría el modo sintáctico a diferencia del modo pragmático cuando yo estoy leyendo en el modo sintáctico todo todo el contexto todo el contexto tiene que sintactizarse por ejemplo yo en el modo pragmático puedo decir tráeme eso pero eso ese enunciado como está en el modo pragmático solo se puede entender si comparto el aquí y la hora en cambio si yo quiero escribir eso mismo tengo que decir estoy sentado en la cocina mi madre está en el otro cuarto y mi madre del otro cuarto me pide que le lleve la taza de té eso transformé el modo pragmático y todo todo el contexto que lo estaba sosteniendo que era tráeme eso a el modo sintáctico donde yo el contexto que antes era pragmático o sea el contexto que me rodea lo volví sintáctico tuve que explicitar sintácticamente todo entonces el gran desafío que tiene la enseñanza de la escritura y digamos las prácticas de letramento es que los niños y niñas los estudiantes no solo tienen que aprender a escribir o a visograbar como tecnologías sino que tienen que aprender a construir sus textos desde una una sintaxis propia de lo que es la cultura letrada o sea que el proceso de letramento también es el proceso de sintactización de de los enunciados o sea yo tengo que aprender a pasar de los enunciados del modo pragmático que son los propios enunciados de la familia de 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 lo que niñas y niños cuando entran a la escuela están acostumbrados porque uno habla en modo pragmático no habla en el modo sintáctico y tiene que aprender a descontextualizar los enunciados para el modo sintáctico entonces a nivel psicolingüístico se diferencian en que uno es una tecnología que se internaliza y uno ya produce el lenguaje desde ahí en cambio la otra tecnología es externa pero a nivel psicolingüístico también tienen similitudes porque en ambos casos yo tengo que aprender a manejarme en el modo sintáctico es decir a sintactizar el contexto y otra diferencia a mi criterio enorme que hay entre la escritura y las audiovisual grabaciones que tiene que tiene que ver con que la escritura evolucionó desde la piedra a la computadora son siglos milenios de evolución de lo que eran las escrituras primeras en piedras en papiros a lo que es hoy la escritura y esa bueno en el siglo XX la evolución fue brutal en cambio esa evolución todavía no ha ocurrido con las tecnologías de viso y audiogramación son tecnologías muy nuevas y por lo tanto son tecnologías que no tienen el mismo grado de manipulabilidad manipulabilidad manipulable manipulabilidad manipulabilidad de la misma forma que lo son que lo es la escritura lo tenés que escribir lo tenés que escribir que lo es la escritura porque en realidad la escritura es súper manipulable y más con la computadora yo escribo la computadora es casi que un borrador mental yo es un borrador mental yo voy escribiendo reescribiendo etcétera en cambio cuando video hago un video no lo puedo reescribir tan fácilmente lo tengo que hacer de vuelta entonces hay muchos elementos en cuanto en la manipulación del texto que son diferentes por ejemplo para producirlo todo digamos el desafío que es producir videos videos cortos o videos más largos estamos viendo que los videos cortos se pueden hacer de un tirón en cambio los videos más largos habría que cortarlos y eso permite más control sobre lo que uno está videograbando porque en realidad si uno por ejemplo videograba tres horas y después se da cuenta que en la hora y media hizo algo que no le gustó que hay que grabar a las tres horas de vuelta entonces es algo manipulable mucho más difícil entonces lo que estaba diciendo es que para manipular es más difícil y para el lector también es más difícil porque subrayar escribir cosas al lado hacer notas en fin la escritura tiene una una agilidad que todavía que todavía yo creo que de acá se va rápidamente esto va a modificarse va a producir como cambios importantes en la manipulabilidad del texto visograbado entonces acá tenemos diferencias importantes entre una tecnología y la otra unas diferencias que son a nivel psicolingüístico y otras diferencias que son a nivel más de la tecnología y las posibilidades de manipulación que tienen efectos psicolingüísticos porque en realidad en la medida que yo tengo una tecnología que me permite manipular de forma más fácil el texto me vuelve mucho más competente como manipulador del texto que una tecnología que no entonces también por ejemplo todo el tema de hacer los videos por ejemplo el caso de los videos en lengua de señas que muchas veces se necesita por ejemplo mantener un un script un guión escrito para poder entonces a veces se depende también de la escritura porque en realidad ¿cómo hago yo para escribir hacer un video de una hora? o lo hago en tramos cortos o hago un guión escrito en español escrito entonces volví a depender del español entonces de alguna manera creo que el tema de la manipulabilidad es bastante distinto y creo que lamentablemente todavía las visograbaciones y las audios grabaciones no han avanzado del todo sobre este punto bueno y llegamos entonces ahora a cuáles son las condiciones de producción bueno ya un poco hablé las condiciones de producción en ambos casos tienen que ver también con la posibilidad de producir en el modo sintáctico y en el caso de los videos esto tiene como hay que hay que enseñarlo o sea que lo que estamos viendo por ejemplo en la escuela de solos de salto que es donde yo he trabajado bastante lo que se ha visto es que es como un desafío enseñar o sea enseñar a los estudiantes sordos a volverse letrados en lengua de señas porque parte lo aprenden por la propia práctica porque todos practican esto porque explotó realmente todo el mundo utiliza su celular y todos y todas de alguna manera están en contacto con esta tecnología desde muy pequeños pero la escuela tiene la función también de volar a los sujetos letrados entonces parte del desafío que a mi criterio ha sido las prácticas de letramento en la escuela con estudiantes sordos es como enseñarles a mantener las condiciones de producción de un texto visograbado desde por ejemplo como tiene que ser el fondo o sea yo puedo estar visograbando para que quede para la posteridad y atrás se ven todos los patos sucios de la cocina ¿cómo es la iluminación? ¿cómo son por ejemplo los distintos segmentos que yo puedo grabar? ¿qué longitud tienen que tener? ¿qué diferencia hay entre lo que yo puedo grabar corto a lo que yo puedo grabar largo? bueno hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta en cuanto al modo de producción también como por ejemplo incorporo imágenes y a su vez la gran pregunta es ¿es todo textualidad diferida? ayer por ejemplo estaba discutiendo en la clase de lingüística con las estudiantes de Salto y una película ¿es textualidad diferida? yo creo que no porque en realidad para mí la textualidad diferida justamente es esto es despojamiento por total de lo que es la imagen y lo que queda es el texto es como en la escritura yo cuando leo un texto escrito solo tengo el texto y la textualidad diferida funciona igual perdón las visografaciones funcionan igual que la escritura cuando ocurre esto porque cuando yo tengo una película estoy viendo escenas estoy viendo imágenes entonces ¿por qué no estoy viendo un paisaje? si yo no tengo escrito tengo que describir bueno acá se ve el mar se ven las olas saltando y salpicando de un azul intenso y entonces el lector tiene que imaginarse todo eso en cambio si yo lo tengo en un video no tengo que imaginar nada ya me lo dio el que hizo el video en cambio si estoy haciendo un aviso grabación todo despojado y estoy diciendo esto bueno yo acá estoy en el mar estoy viendo las olas y el azul turquesa y bla 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 hago metáforas y etc ahí estoy haciendo o sea que a nivel psicolingüístico es muy parecido o es igual similar a lo que produce el texto escrito y ahí bueno obviamente que hay continuums y hasta que dónde llega una cosa hasta dónde va la otra bueno todo eso está para discutir porque es todo un terreno que estamos en incipiencia bien no sé sí yo justo me quedé pensando en esto que planteabas de la escuela y de la escuela de sordos y cómo le costaba a los sordos entrar en este registro digamos de esta textualidad entonces un poco por esto de la función que tiene justamente la escuela dentro de la formación de los sordos y el crecimiento de esta tecnología en términos también funcionales porque digo también se necesita de una comunidad que comparta digamos esta tecnología para que esto pueda pueda digo no sé creo que toca aspectos que tienen también que ver con la política lingüística porque ha sido un camino bastante arduo esto de pensar una política bilingüe en el caso de la educación de los sordos pero ahora también introducir esto otro que es una nueva tecnología y de pensar o cambiar o entrar en competencia con ciertas concepciones acerca de lo que es un sujeto letrado o de lo que es una alfabetización yo sé que vos has estado trabajando en cuestiones que tienen que ver con aspectos curriculares en relación con este tema en acuerdo con la ANEP en la formación docente y me gustaría un poco que contaras acerca de este desafío porque bueno la institución escolar tiene mucho que ver también en cómo esto se asiente y en las creencias y en las concepciones que tienen los sujetos acerca del valor de esta tecnología más allá de el acceso que puedan tener a la posibilidad de producirlo creo que lo que tú estás planteando en términos conceptuales es una forma distinta de relacionarse con esa tecnología claro y ahí vamos al punto por el que me convocaste cómo es la cultura cómo yo entiendo la cultura letrada en el siglo XXI y a partir de ahí lo voy a contextualizar en lo que se ha trabajado en la escuela y en lo que tú hablas de lo de la ANEP no alcanza no alcanza y esto no lo digo yo lo traigo de varios autores como Woody Watt Olson no alcanza Jung no alcanza la invención de una tecnología que permite separar texto de contexto para producir una cultura letrada ¿por qué? porque para producir una cultura letrada lo que yo necesito es que esa tecnología se generalice para toda la población al punto tal que no nos imaginamos vivir sin la cultura sin la cultura letrada si hoy pensamos cómo son nuestras sociedades y nuestras culturas son totalmente atravesadas por la escritura por ejemplo alguien nace y ya se lo inscribe nuestra propia existencia es una existencia escrita toda nuestra vida civil desde las propiedades que tenemos si nos casamos etcétera toda nuestra vida civil está escrita somos escritura a ese nivel a ese nivel la escritura forma parte de nosotros como cultura letrada a ese nivel o sea que no podemos zafar de la cultura letrada así alguien sea analfabeto igual está atravesado por la escritura está inscripto existe para la comunidad en la medida que es una persona tiene una cédula de identidad es escritura maneja dinero es escritura todo es escritura uno va al supermercado y compra latas y compra por lo que dice escrito o sea todo es escritura entonces a ese punto la escritura forma parte de nosotros nos de alguna manera nos nos interpela nos atrapa entonces la pregunta es bueno lo que yo decía es se necesitó la generalización entonces la pregunta es entonces la visograbaciones ¿pueden conformar cultura letrada? y sí yo creo que sí ¿por qué? porque se inventó las visograbaciones hasta el siglo XXI apenas se usaban pero con el desarrollo de los celulares y la enorme tecnología que tiene cada celular esto hace que todos los integrantes de la comunidad sorda tengan en el bolsillo un super aparato para la generación de textualidad diferida en el SGU eso quiere decir que entonces se generalizó la tecnología y el otro elemento que también se necesita para que se conforme la cultura letrada son archivos e instituciones que utilicen esos archivos entonces no solo generamos textos sino generamos textos para que perduren ¿y por qué sabemos que van a perdurar? porque hay instituciones que los archivan el Poder Judicial el Registro Civil las universidades todo el mundo archiva textos y hay miles de instituciones que archivan textos vivimos archivando textos entonces vivimos archivando textos en la medida que la comunidad sorda no solo generaliza la tecnología sino que empieza a tener la posibilidad de archivar sus textos porque empiezan a aparecer instituciones que empiezan a subir y a generar reservorios con videos instituciones públicas instituciones de la comunidad empiezan a generar reservorios con esos videos y a su vez integrantes de la comunidad empiezan a tener blogs empiezan a ser youtubers y empiezan también a acumular videos que graban para que permanezcan que graban con todos los elementos de producción que tienen que tener para que ese texto permanezca es decir iluminación fondo características sintácticas etc entonces con toda esta evolución esto a mi criterio la comunidad sorda empieza a construir su cultura letrada claramente en lengua de señas uruguayas ¿por qué? porque tienen una tecnología generalizada para producirla porque la producen para que permanezca por lo tanto se vuelve textos altamente sintactizados y luego existen tecnologías para su archivo instituciones públicas y privadas y de asociación e individuos que están generando reservorios con todos estos textos que son políticos literarios científicos y toda internet luego con todo este concepto teórico con todo este concepto teórico en la tecnicatura de intérpretes que antes era tecnicatura de intérpretes le voy a decir seña suruguaya español tu y su la tecnicatura de intérpretes solo trabajamos en la oralidad porque se consideraba que la lengua de señas no tenía escritura entonces no había traductores porque solo había intérpretes los intérpretes son los que intervienen cuando hay una situación de oralidad como está haciendo ahora Soledad en cambio con este marco teórico nos permitió modificar el plan de estudios y a partir entonces de 2014 inicia la carrera de tecnólogo en traducción e interpretación ¿por qué? porque estamos formando para interpretar como está haciendo Soledad ahora pero también estamos formando para traducir que quiere decir manejarse con textualidad diferida del español escrito al LSU visograbada y de la LSU visograbada al español escrito y obviamente que todas estas traducciones empiezan a hay reservorios ahora donde empiezan a a tener traducciones textos académicos etcétera y cada vez más esto se está agrandando enormemente porque bueno la comunidad sorda está pidiendo que todo se empiece a traducir a su lengua de señas eso indica que la comunidad sorda está pidiendo que todo se empiece a traducir a su lengua de señas eso indica que realmente se está consolidando la cultura letrada en lengua de señas uruguaya y por ejemplo cuando uno escribe un libro en español los oros preguntan ¿y cuándo va a estar en lengua de señas? algo impensable antes ¿por qué? porque ahora los oros entienden que tienen su cultura letrada es como cuando aparece un libro en inglés y uno se pregunta ¿y cuándo va a estar en español? ¿cuándo se va a traducir en español? entonces eso habla de nuevas prácticas letradas todo esto luego cómo se ve en la parte de la educación nosotros fuimos convocados en el pasado para trabajar en lo que llaman progresiones de aprendizaje para el dominio lingüístico exclusivo ¿qué quiere decir esto? que nos pidieron que dijéramos cuáles eran los contenidos curriculares que debía saber un estudiante de primero a tercero de cuarto a sexto de escuela de primero a tercero de secundario y de cuarto a sexto de secundario bueno ¿qué tenía que saber en el dominio lingüístico discursivo? entonces bueno el equipo fue formado por Adriana de León Andrés Larignaga Mariana Silveira y yo todos pertenecemos a la TUISU y además Mariana y Adriana a escuelas de sordos Montevideo y Salto y con esta experiencia con esta experiencia que hemos tenido y con este marco teórico lo que hicimos fue proponer cómo tendría que ser diríamos la educación lingüística en toda la educación pública uruguaya para sordos entonces en primer término hablamos de que tiene que ser una educación plurilingüe en la medida que bueno hoy en día hay muchas lenguas en juego y hablamos de plurilingüe porque el concepto bilingüe anterior era centrarse en en que los sordos tenían que aprender lenguas uruguayas que era su lengua materna nativa natural y primera pero también conocer y aprender como hablantes nativos o lo más parecido al estándar del español el concepto de plurilingüismo se centra en la habilidad materna de la lengua materna se centra en las competencias de la lengua materna y no deja de tener como persecutorio al modelo estándar de la segunda lengua o sea se centra en la lengua materna y bueno cada uno en la educación va a llegar a donde pueda como quiera y lo que necesite en relación a la segunda lengua y plurilingüe porque además planteamos que hoy en día la comunidad sorda no solo tiene dos lenguas sino que dada la la este la cultura letrada en lengua de señas internacional hoy los sordos aparte el contacto oral que tienen en lengua de señas con los sordos argentinos o brasileros Libras y LSA efectivamente también están teniendo acceso a videos escritos videos producidos textualidad y ferida en por ejemplo sistemas de signos internacional en American Sign Language en lenguas de señas argentinas entonces hoy en día la comunidad sorda no está aislada en su lengua de señas uruguaya sino que la escuela hoy también tiene que permitir el ingreso de varias lenguas de señas que que los sordos necesitan ya para manejarse en el mundo global en el que están manejándose actualmente el mundo global de la comunidad sorda letrada en lengua de señas entonces nosotros ahí proponemos que el centro sea justamente las prácticas letradas en la lengua de señas por lo tanto aprender justamente todas estas las formas de producción de cómo tiene que ser un video para que sea textualidad y ferida en sentido del modo sintáctico en la lengua de señas en fin todos los aspectos formales que tiene que tener un video o todos los aspectos que yo tengo que saber para poder realmente entender un video que estoy viendo porque una cosa que le puede pasar a un niño inicialmente es ¿qué es esto? ¿no tengo al enunciador adelante? ¿cómo yo me tengo ¿cómo puede ser que yo entienda un texto cuando solo tengo el texto y no tengo a quien lo dice? eso de entender que quienes somos letrados entendemos que en realidad el significado tengo que sacar del texto no le puedo preguntar a quien lo produjo lo que quiere decir tengo que todo se reduce al texto entonces nosotros proponemos justamente un cambio en esto donde ya no es más el centro la escritura en español que también es importantísimo porque los sordos no pueden quedar exentos de la escritura en español obviamente ningún niño uruguayo y lo que nosotros proponemos es justamente que desde el letramento en la propia lengua materna nativa primera a partir de ahí empiecen las prácticas de alfabetización y de letramento en la lengua 2 que es el español y eventualmente el inglés entonces a partir de ahí nosotros generamos bueno ¿qué tiene que manejar en cuanto a lengua de señas uruguaya videograbada producida ¿qué puede producir un niño en lengua de señas uruguaya de primero a tercero? ¿qué puede leer un niño en lengua de señas uruguaya de primero a tercero? ¿qué puede escribir en español un niño de lengua de señas uruguaya en español un niño sordo de primero a tercero? ¿qué puede leer un niño sordo de primero a tercero? y así sucesivamente eso que incluye también las búsquedas de Google etcétera porque en realidad hoy el ser letrado es plurilingüe porque hay muchas lenguas en juego con el centro en la lengua materna hay muchas lenguas en juego pluritecnológico porque hay muchas tecnologías en juego hay tecnologías de internet tecnologías de archivo tecnologías de búsqueda hay infinidad en este momento de tecnologías que tenemos que manejar y la escuela tiene que proveer de hecho con la ceibalita creo que en parte se está pensando en eso o se pensó en eso cuando se pensó en las ceibalitas en el pan ceibal y a su vez pluriletrados o sea que poder ser letrados en lengua de señas letrados en español letrados en inglés letrados en lengua de señas internacional en fin o sistema de signos internacional como se dice en realidad entonces hoy estamos hablando de niños plurilingües pluriletrados pluritecnológicos y como la educación debía cambiar eso y ahora a partir de esto esto fue lo que hicimos el año pasado los mismos más una persona más Lucía Holly presentamos un proyecto de investigación que acaba de ser bueno presentamos en CECIC para pedir financiación todavía no sabemos nada estamos en la dulce espera pero acaba de ser aprobado por el comité de ética ya sí que ya estamos con carta con luz verde como para empezar a trabajar o sea que podríamos si no tenemos financiación ya podríamos ejecutar hoy me acaba de llegar el del comité de ética que lo habían aprobado este pues estoy contento con eso donde estamos planteándonos ver cómo está funcionando digamos las visograbaciones y las audiovisograbaciones en oyentes y comparar digamos el comportamiento de la cultura letrada pluriletrada y pluriletralgica para la comunidad sorda para la cual el español funciona como una segunda lengua y ver cómo es el comportamiento de la cultura letrada pluriletrada pluriletralgica y plurilingüe para los oyentes para quienes el español escrito y el español visograbado en los dos casos es primera lengua y bueno nos trae a empezar con la comunidad académica es decir vamos a empezar con estudiantes y docentes allá en Salto y porque en realidad en el fondo la idea que está atrás es cómo cómo promover para que la escuela la escuela no la escuela de sordos la escuela en términos generales pueda incorporar esta idea de que hoy sus educandos son plurilingües pluritecnológicos y pluriletrados y que hoy en realidad hay muchas comunidades de oyentes muchas comunidades de oyentes que les parece más interesante generar su textualidad diferida en a través de las visograbaciones y no de la escritura y la escuela no está pudiendo de alguna manera recuperar este tema o sea que la escuela sigue como muy pegada a lo que yo llamaría una ideología escriturocéntrica es decir a creer que la cultura letrada es solo español escrito entonces la escuela está como muy obsesionada por la enseñanza del español escrito que me parece perfecto yo no defiendo totalmente con que la escuela tiene que enseñar el español escrito porque el español escrito es básico para manejarnos en la cultura letrada pero creo que también hay que reconocer que los nuevos sujetos plurilingües pluriliterados y pluritecnológicos también están construyendo su textualidad diferida en otras modalidades tecnológicas y que son atendibles y que la escuela podría trabajar y creo que ayudaría mucho a que muchas personas que se desafilian de las instituciones escolares queden en ellas porque se van a sentir como mucho más relacionadas con sus propias identidades yo por ejemplo siempre tengo la anécdota yo soy vegetariano y me considero una persona que conozco bastante el tema de los debates actuales del vegetarianismo del veganismo y nunca leí un texto sobre eso yo solo me he manejado con textualidad diferida audio visograbada entonces veo bloggers veo youtubers y de alguna manera toda mi cultura letrada en relación a ser vegano y vegetariano no soy vegano soy vegetariano pero bueno me interesa la discusión por ejemplo está el vegano cordobés el mundo vegano en fin hay muchos donde yo me estoy como cultivando y me he vuelto un sujeto letrado en esas áreas conozco bastante el tema y nunca leí nada solo he aprendido he internalizado conocimientos y me manejo con exclusivamente audiovisograbaciones sobre la temática porque decidí que así lo quería hacer en parte porque para experimentar y en parte porque me divierte en fin así porque yo creo entonces que todos nosotros y ahora con la con la pandemia y el uso de todas estas nuevas tecnologías esto se está promoviendo enormemente es decir estamos ya acostumbrados a ver videos que nos mandan los profesores y leer las clases viendo el video o sea que en realidad cada vez más esto se está promoviendo entonces me parece que está bueno colocar un marco teórico para que la escuela pueda reflexionar la escuela y el secundario y la propia universidad podamos reflexionar sobre todo esto y podamos empezar a incluir la textualidad diferida pluritecnológica pluriletal y plurilingüe en nuestros contextos sáulicos he dicho bueno este si yo me quedé pensando en esto que ahora traías como anécdota acerca de tu experiencia ¿no? con los los bloggers si voy a hacer un paréntesis nosotros no estamos teniendo acceso directo al chat de de youtube pero si nos van retransmitiendo las preguntas de bueno las personas que se van nos van acompañando y que van haciendo sus comentarios así que bueno agradecerles a todos los que ya vemos que están compartiendo han compartido sus inquietudes y algunas preguntas que que bueno que la idea es que puedan seguir llegando así vamos a dejar los últimos minutos de conversación un poco para retomar algunas de ellas pero yo me quedé pensando en esto de de esta textualidad diferida en lengua de señas y también me acordaba de una anécdota antes de hacerte después una pregunta más metodológica y que tiene que ver con esto de de lo ético en relación a vos estar trabajando este en con la cultura sorda verdad con la comunidad sorda desde tu lugar como oyente que es algo que que hemos justamente que compartimos otros escenarios de formación y en lo que nos hemos este hemos venido conversando en el último tiempo verdad sobre todo por el enfoque que que bueno ahora que comentabas esta investigación que están iniciando tiene que ver con con esto de cómo tu posición como investigador y la perspectiva que has desarrollado para aproximarte a este tema de estos temas que tienen que ver con las tecnologías y las tecnologías del lenguaje pero previo a eso previo a ya te la dejo instalada la pregunta ¿no? el comentario para que después lo comentes pero previo a eso yo me acordaba de una anécdota que compartiste cuando estabas todavía desarrollando tu tesis doctoral que era también en esta investigación que vos estabas haciendo de textualidad diferida que en ese momento creo que no sé si hablabas capaz que si ya ya hablabas de textualidad diferida este porque veía textos tuyos del 2015 o del 2014 que ya traías esa idea que hablabas de esto de que había estaba la posibilidad de la escritura de la Biblia ¿no? que vos habías visto justamente que eran no sé si eran los testigos de Jehová que habían hecho una este versión escrita en realidad en textualidad diferida para la comunidad sorda ¿puede ser? entonces yo me quedé pensando en esto de compartir y de y de bueno como las múltiples alfabetizaciones de si existía experiencia más allá de la que venimos desarrollando y la que tú venís impulsando en relación con esto de la textualidad diferida de la lengua de señas uruguaya este en otras partes y si está la posibilidad de cómo compartir ¿no? o sea si pensando por ejemplo en esto de evangelizar que la escritura ha tenido tanto que ver ¿no? en ese en ese acto si hay posibilidad de compartir este tipo o distintos tipos de textualidad diferida en diferentes comunidades sordas de diferentes lugares ¿no? del mundo bueno uno de los motores que lleva de alguna manera al desarrollo de las tecnologías de la lengua o que históricamente ha llevado al desarrollo de las tecnologías de la lengua justamente ha sido la religión porque este por ejemplo el primer libro que se imprime es la Biblia o sea que la imprenta al servicio de poder hacer muchos ejemplares de la Biblia y poderlo hacer circular eso obviamente generó el gran sisma occidental ¿no? la posibilidad de la imprenta y la circulación de la Biblia hizo que las personas empezaran a entender la diferencia entre interpretar y interpretar un texto en soledad y estar en compañía de otro para pensar sobre un texto ¿no? porque estaban acostumbrados a que era el religioso el que les dijera la palabra de Dios y que él le hiciera la Biblia o ella le hiciera la Biblia y la interpretara bueno ¿cuál era la interpretación canónica? cuando aparecen las Biblias por la imprenta o sea que la imprenta para mí se desarrolla por una necesidad religiosa y ahí la Biblia se empieza como a hacer circular todo el mundo empieza a leer la Biblia y empieza a decir no, no mi interpretación es distinta a la otra y ahí aparece el concepto por primera vez el concepto de interpretación como algo ajeno al al enunciador y también si pensamos en la práctica traductológica como es la tecnología también las primeras traducciones son las traducciones de la Biblia y y bueno podemos decir entonces que es la la religión la que ha tenido como el motor este uno uno de los aspectos no digo que sea solo la religión pero la religión ha sido como un motor importante para la tecnología de la ley ¿qué pasa? los testigos de Jehová son una comunidad religiosa que es sumamente letrada no se puede ser testigo de Jehová si no se lee la Biblia hay que leer la Biblia son prácticas letradas o sea es parte de de lo que es la comunidad religiosa como como se maneja entonces ellos encontraron que los sordos como la la español para los español escrito para los sordos o el inglés escrito para los sordos es una tecnología de segunda lengua ah y los testigos de Jehová también lo que promueve es la lectura de la Biblia en la propia lengua como algo importante entonces a partir de esto generaron una escuela traductológica que para mí es la escuela traductológica más importante que existe en el mundo tienen un software donde están todos traduciendo online entonces por ejemplo alguien está traduciendo la Biblia de de tal lengua a tal lengua una lengua remota entonces hay una metáfora y se encuentra con esa metáfora entonces se pone online y hay otras personas que están en ese mismo o que ya tradujeron y están respondiendo y ahí se hace hay todo un un compartir de saberes impresionante entonces se encontraron con el desafío de los sordos porque ¿cómo hacer para que los sordos leyeran la Biblia y todos los textos que ellos producían en lengua de señas que era lengua materna que ellos consideran que hay que leer en la propia lengua entonces desde los años 80 que vienen traduciendo antiguamente al VHS al ¿cómo es? al cassette vienen traduciendo al cassette después al CD-ROM bueno han generado son los primeros que generaron una escuela traductológica a la lengua de señas uruguay ellos no hablan de textualidad diferida ellos simplemente resolvieron el problema y son las primeras traducciones o sea se puede considerar que a mi criterio las primeras traducciones que hay a lenguas de señas la lengua de señas estadounidense americana american sound language la lengua de señas argentina después se empezó a traducir a la lengua de señas uruguaya y hay hay un mapa o sea si vos entras a la página de los testigos de Jehová tienen todo un mapa y vos elegís en qué lengua de señas y te aparecen los textos que están traducidos a esa lengua de señas ya yo estuve hablando ahora con los traductores que hay de testigos de Jehová en Buenos Aires y acaban de terminar creo que el viejo testamento y lo acaban de ya presentar de hecho me pidieron a mí mi opinión de sus prácticas trautológicas y yo estuve bueno entonces qué pasó en el 2010 nosotros hicimos un mini congreso acá 2010-2011 bueno por ahí hicimos un mini congreso acá un mini congreso bueno pero nada fue un congreso importante porque nosotros creíamos que era mini pero vinieron de todos lados estuvo bueno y presentaron dos traductores de testigos de Jehová del equipo de traductor de Buenos Aires presentaron un texto que era la traducción religiosa yo era el moderador de esa mesa y ahí como tomé contacto con lo que estaban haciendo era pero un avance enorme con relación a lo que nosotros tímidamente estábamos empezando a pensar acá en la universidad no no yo no podía creer lo que estaba escuchando era increíble entonces ahí me contacté con ellos aclaro que soy ateo o sea no participo de ninguna religión en términos totalmente profesionales me contacté con ellos y fueron súper generosos al año siguiente fui a Buenos Aires en el 2012 fui a Buenos Aires conocí el lugar es impresionante Spielberg y este y en el 2013 varias personas varios investigadores de la universidad fuimos y tuvimos una semana nos hicieron un seminario para nosotros donde trabajamos todas las prácticas traductológicas que ellos habían desarrollado eso nos permitió avanzar 20 años y bueno a partir de ahí fue que hicimos el cambio de el cambio de plan de estudios para incorporar digamos los traductores en la formación de traductores y bueno si bien nosotros también desarrollamos luego nuestra escuela traductológica que no es exactamente igual porque bueno obviamente que las traducciones científicas son distintas tienen otras características este pero bueno todavía mantenemos como muchos aspectos de los que aprendimos en aquel seminario que generosamente nos brindaron durante una semana trabajamos 4 horas por día durante una semana se ocuparon de nosotros y nos mostraron todo todo lo que hacían algunas cosas no sirvieron otras no bueno sería muy largo detallar todos los temas traductológicos que están ahí atrás pero evidentemente muchísimo de todo esto se está incorporando se incorporó en la enseñanza de cómo traducir a la lengua de enseñanza no realmente avanzamos 20 o 30 años con lo que ellos nos brindaron y en relación a los aspectos éticos para mí es una cosa muy simple yo no investigo a los sordos sino que investigo con los sordos no investigo a las maestras sino que investigo con las maestras por lo tanto yo no soy un investigador solo sino que ahora estoy acá hablando pero en realidad somos un equipo que está compuesto por maestras maestros instructores instructoras sordos oyentes lingüistas en fin una diversidad y entre todos investigamos estos temas que nos interpelan a todos en realidad entonces me parece que el aspecto ético que hay que tener en cuenta que en mi caso yo no investigo personas sino que investigo con personas y eso ese cambio preposicional es muy importante para mí la total humildad y la idea de que somos un equipo un equipo de amigos y de investigadores de colegas y sobre todo de amigos somos muy amigos todos y mucha confianza mutua entonces creo que eso es lo que hace a el confiante nosotros querernos compartir compartimos la vida aparte de la investigación compartimos la vida que bueno también pasa eso contigo compartimos cosas somos amigos aparte de investigadores entonces creo que esa es la clave la clave para desarrollarse en este mundo este mundo que a veces es tan siniestro tan competitivo tan opresor donde a veces los investigadores generan relaciones de opresión con las personas a las que investigan entonces me parece que justamente una una ciencia que sea decolonial que no oprima que aparte además entienda que se ubican las fronteras y los márgenes de comunidades que han sido históricamente oprimidas entonces bueno para mí la única solución es justamente investigar que además no me sale de otra manera son todos amigos investigamos juntos pensamos juntos y también desde ahí pensamos la objetividad no hay mucha objetividad en realidad hay explicitación de las condiciones subjetivas desde las que investigamos y políticas claro es una posición política digo en definitiva también ubicarse desde ese lugar ¿no Leonardo? totalmente entonces bueno nos han llegado algunas preguntas por el chat creo que hemos respondido todas no sé si hay alguna más en particular que yo por lo pronto también de las preguntas que tenía hoy y de la invitación este bueno acá dicen que ya no hay más preguntas que estas de las que fuimos compartiendo nos quedan escasos dos minutos y 29 tengo yo pero por favor este ah bueno nos dicen que nos agradecen hay agradecimientos me imagino principalmente para nuestro invitado que es Leonardo Peluso bueno agradecerte muchísimo por supuesto un referente para nosotros en nuestro tema en nuestra casa de estudio bueno ni que hablar un compañero con el que nos formamos además algunas de las personas que han participado y preguntado ¿no? este también han sido parte han formado parte de ese camino el caso de Karen bueno ahí veía también que estaba Paribanú en la vuelta acompañándonos amigos muchas gracias todos amigos todos amigos este Mariana también preguntó pero el interés Mariana es una de las investigadoras Mariana que también preguntó también de las investigadoras de este proyecto fantástico quiere decir que también es algo que además de darnos el apoyo entre nosotros también siempre nos interesa estamos trabajando en campos vinculados o parecidos y siempre nos interesa saber qué es lo que están haciendo nuestros amigos en qué están pensando y cómo nos ayudan a seguir pensando algunas cosas que nos inquietan y desde qué lugar también lo hacen por eso bueno un placer Leonardo que hayas aceptado nuestra invitación de bueno de lo que nosotros venimos haciendo desde el centro de investigación una invitación a todos también a participar acercarse este es un centro de puertas abiertas ahora unas puertas lo abiertas que se puede en términos de este otro espacio de este otro medio digital ¿verdad? pero bueno abiertos a a este intercambio que bueno que bienvenido sea así que bueno agradecerte por tu generosidad por tu espacio y bueno por compartir lo que venís haciendo con todos nosotros bueno amigos bueno gracias Leonardo no sé si hay algo más que quieras decir te llegan felicitaciones muchas gracias y agradecer a Soledad también por la interpretación brillante que acaba de hacer es la es la intérprete estrella los estudiantes también están saludando gracias Soledad muchas gracias saludos a todos los estudiantes que están ahí también muchas gracias esto claro por supuesto va a quedar grabado así que bueno tendrán posibilidad después de de seguirlo recreando y discutiendo este así que bueno muchas gracias de nuevo Leo gracias a todos textualidad se convierte en textualidad diferente se va a convertir bueno por eso mismo por eso mismo exactamente bueno muchas gracias a todos y bueno hasta la próxima queda abierto el ciclo además invitarlos que próximamente van a quedar abiertos a otros encuentros así que bueno estar atentos a las novedades de la página web de facultad y de las redes porque bueno vamos a ir haciéndole llegar las invitaciones a los otros encuentros que bueno que va a seguir organizando el centro de experimentación innovación social de la facultad de psicología bueno de mi parte despedirme y hasta un próximo encuentro gracias gracias